Bueno, ya sabemos todos que la derivada con respecto de x, de el logaritmo natural de x, o sea el logaritmo base e, donde este e es un número muy especial de x, entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x, que es 1 entre x. Pero, ¿qué pasa con la derivada de logaritmos con otras bases? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la derivada del logaritmo base b de x? Donde b es una base arbitraria, o sea puede ser cualquier base. Y bueno, ¿cómo evaluamos esto? ¿Esto a qué es igual? Y el truco está en encontrar una expresión para logaritmo base b en términos de logaritmo natural. Y bueno, resulta que nosotros ya demostramos en algún lado de la página de Khan Academy, y puedes ir a buscarlo, que hay una expresión para logaritmo base b en términos de logaritmo natural. Y bueno, aquí nada más lo voy a volver a escribir. ¿Ok? Logaritmo base b de x es igual al logaritmo base e de x, que no es nada más que el logaritmo natural de x, entre logaritmo base e de b y otra vez, o sea justo a este término, es a lo que le llamamos logaritmo natural de b. Y entonces, usando esta expresión, ya podemos sacar muy fácilmente la derivada. O sea, nada más tenemos que sustituirlo ahí y vamos a ver lo fácil que es. Entonces la derivada con respecto de x del logaritmo base b, donde la b es cualquier base arbitraria de x, es igual a la derivada con respecto de x, de, pues aquí vamos a dividirlo, ¿no? O sea, vamos a ponerle 1 entre logaritmo natural de b, que por cierto, esto es una constante, o sea, la b es una constante porque es la base, y entonces el logaritmo natural de b también es una constante, por el logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, el cual, este sí ya no es una constante. Entonces, como este es una constante, entonces sale de la derivada. Y esto nos queda igual a 1 entre la constante logaritmo natural de b, por la derivada con respecto de x, de logaritmo natural de x. Y esto, pues esto ya sabemos muy bien qué hacer, ¿no? O sea, hasta aquí lo escribimos en la esquina para que no se nos olvide. Entonces, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x, es 1 entre x. Y tenemos que multiplicarlo por la constante que sacamos, o sea, 1 entre logaritmo natural de b. Y listo, esta es la derivada. Y bueno, entonces ya sabemos muy bien cuál es la derivada con respecto de x, del logaritmo base b de x para cualquier base b. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos saber cuál es la derivada con respecto de x del logaritmo base 5 de x? ¿Ya? ¿Ya tienen la respuesta? Pues esto simplemente va a ser 1 sobre logaritmo natural, o sea, logaritmo base b de 5, por x. Y listo.